Pero queremos ver la pista llena Hay nada más que llores acordeón Y todos, solos, solos a bailar Pa' que lo goces hoy Hay Colombia, madre cumbia Esta noche Hoy pa' que lo goces Llegó mi chamaco Carlitos Compañero, hasta tres mil gracias Este Carlitos Dice Con las flores se marchitan Con cancillos se derrumban El amor de De Tiny Pero llévanse a la tumba Levanten el pedro Y se vengo para mi carnal El Younger Aquí presente hoy Con comana, gracias A esta noche Pa' que lo goces hoy A que ricos los amores A que ricos el acordeón Ahí está pa' Lorenzo Mesa Y su esposa Amor que es su esposa Todos mis compadres Lorenzo Mesa 100% comana, gracias Échale con mucho sabor Pa' que lo goces hoy Suave Porque así Así seamos calentando motores Así seamos calentando motores Échale montana Con la cueca Con la cueca Bacatagosa Lorenzo Mesa A ver aquí unos compadritos Suave Un gusto, un placer Estar con todos ustedes De Zacatecas, Tlaxcala Hoy en la fiesta de San Tenés De Zacatecas, Tlaxcala Viva la Virgencita De Santa Tenés Un aniversario más En la ciudad de Nueva York Gracias a la comisión Organizadora Santa Tenés De Zacatecas Gracias por esta invitación Ay, no más, pero que, 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 que sabor No más, pero que, 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 que Filma de compadre Filmación del García Ya está durmiendo mi compadre ¿Qué pasó? ¡Adiós, hermano! Filmación del García Un compadazo perro ¡Echale compadrino! Echale sabor para Video y fotografía Digital García Hoy filmando esa fiesta Gracias Gracias, compadre ¡Sama de la cumbia! ¡Epicazo, compañía! Gracias Comando ese perro ¡Arriba, fallo largo! ¡Arriba, fallo largo! ¡Se va, se 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 Buenas noches.